Jura de mi muerte De llanto muy largo Ahora estoy solo Mirando el camino Y si voy, si me voy ¿Qué te importa? Y si voy, si me voy ¿Qué te importa? Frío del invierno Viento en mis manos Árboles eternos Recuerdos amargos Viejas religiones Dioses olvidados Ahora estoy solo Mirando el camino Y si voy, si me voy ¿Qué te importa? Y si voy, si me voy ¿Qué te importa? Si voy, si me voy ¿Qué te importa? Y si voy, si me voy ¿Qué te importa?